El PAD Labor El PAD Labor El PAD Labor El PAD Labor Hoy presentamos La Trampa del Fantasma El PAD Labor El PAD Labor El PAD Labor El PAD Labor Abuela Abuela Vas a enfermarte Estaba soñando Recordé algo de hace mucho tiempo Estaré fuera por dos horas Te dejaré sola en el apartamento No te preocupes, diviértete Piensa que es lo que te gustaría cenar esta noche Adiós La entrada al puerto La entrada al puerto será las 17 horas No puedo creer que nos hayan obligado a hacer servicio No puedo creer que nos hayan obligado a hacer servicio ¿Por qué tenemos que hacer nuestra reunión en este lugar tan triste y frío? Pues sería más triste si pasara la Navidad solo señor Ota Es más divertido estar en compañía de todos ¿Tú crees que puedo estar muy contento en este tipo de fiestas? Si quieres quejarte vete Pero no me quejo del festín El señor Shishi estará con su esposa Canuca Se dejará consentir por la abuela Justo en este momento me da presión De estar al lado de mis familiares Ay que tristeza Recuerden que están en servicio Procuren no excederse Ya que deben estar listos siempre muchachos ¡Sí! Esto lo envió a Canuca ¿Qué? ¿También ella vino hasta aquí? Solamente la trajo Y se fue de inmediato Solo se la pasa persiguiendo a las mujeres No sirve como policía ¿Por qué siempre me sigues? Eso quisiera preguntarte ¿Qué haces aquí? Ya te dije Canuca cree que estas calles son inseguras Por eso pensaba decirle que acompañaría a su abuela Oh ¿Lo dices en serio? Mentira Canalla A mí no me engañas Confiés a la de una vez Quería buscar la navidad que dejó hace 50 años ¿La navidad de hace 50 años? ¿Qué quiso decir? No lo sé La abuela me dejó ese mensaje y salió a la calle ¿Qué? ¿Ah? 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 Finalmente llegué. Finalmente llegué. No estoy segura. Todo su equipaje está aquí. Eso significa que no fue demasiado lejos, ¿no lo crees? Sí, probablemente no tardará en llegar al apartamento. No está la fotografía. Si no está la fotografía del abuelo, ¿qué podría pasar? ¿Nos explicas? Me da la impresión de que no regresará a este lugar. No puede ser. Quizá eso es lo que presientes, pero no es bueno que lo digas en voz alta. Entonces explícame para qué necesitabas salir justo con la fotografía de mi abuelo. ¿Qué tal si quiere mostrarla a alguien? No sabes convencer a la gente. Lo mejor es buscar a la abuela. ¿Y cómo? ¿Sí? ¿Administración número dos? Ah, eres tú, Shinohara. Disculpa por molestarte en tu celebración, pero nos notificaron una señal de emergencia. Así que necesito que vengan de inmediato. Capitán, precisamente iba a decirle... ¿Qué pasa? Lo que pasó fue... No, no se preocupe. Enseguida vamos para allá. Hubo un llamado de alerta, ¿no es verdad? Vayamos. Kanuka, ¿qué pasará con la abuela? Estoy orgullosa de ser policía y siempre debo cumplir con mi deber. Aquí, padrulla 504. Jefatura, responda. Jefatura, responda. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios está pasando? ¡Vuelve! 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 Segundo escuadrón, acabo de enviarles una invitación. Para que vengan a mi fiesta, espero que no tarden mucho en verla. Soy Matsui, de la jefatura de Yoto. Sí, ya nos llamaron. Por favor, explíquenos qué sucedió. Las comunicaciones del telepuerto de Tokio se interrumpieron por completo. No solo me refiero a las líneas telefónicas, ni a las redes de computadoras, también las inalámbricas. Y peor aún, todo el tráfico de esa zona se ha detenido. Es un caos. Hemos visto que podemos mandar ondas al puerto de Tokio, las cuales entran sin ningún problema, pero desafortunadamente no regresan. Y es lo mismo con el transporte. También incluye a las patrullas, ¿o no? Sí. Escuché que en la jefatura han reunido un ejército de fuerzas especiales muy capacitado. ¿Se refiere el equipo de Japón GSG-9? Pues todavía no he hablado conversación con ellos. Bueno, pienso que no es recomendable que salga de inmediato a trabajar, pero los problemas no han mejorado de todo. ¿Usted cree que cometimos un grave error? ¿Cómo quisiera saber lo que ocurre en el telepuerto de Tokio? Quisiera que lo investigaran, por favor. No, pero no estamos tranquilos. ¿Qué dices? Es nuestro trabajo. Oh, me gustaría que el escuadrón número dos nos ayudara con esto o nos acarreará graves problemas. Lo que interrumpió la comunicación fue una intervención del tipo SM. A lo que me refiero es que se trata de una señal de tipo militar, la cual la están provocando con malas intenciones. No sería extraño que dentro de poco comenzarán a indagar sobre el asunto. Las Fuerzas Armadas. Vehículos y tanques avancen. Respeten una sola línea. ¡Listos al aviso! ¡Apresúrense! Capitán, tiene una llamada. ¿Quién habla? ¿Shinobu? Hace tiempo que no sé de ti. ¿Qué pasa? Nada especial. Pensaba si estabas trabajando en plena noche buena. Nosotros también estamos de servicio. Parece que tenemos el mismo problema. Te deseo suerte. Sí, me daría mucho gusto verte para Año Nuevo. Cuídate mucho. Ella también está trabajando duro. Shinobu no es de las que habla en horas de trabajo. Probablemente es por la situación que estamos pasando, pero no desperdiciaré esta gran oportunidad. Eso es un gran problema. Por eso dudo que Kanuka pueda pilotear el número dos. Pero lamento decirles que no hay alguien que pueda reemplazarla. Capitán, ¿no habrá forma de que pueda ayudarnos a buscar a la abuela de Kanuka? Me vuelven loco. Hola. Quiero pedirle un favor. ¿Será así que? Nos conformamos con que solo nos transporte. Mire, señor Goten, ¿no le parece que eso no es conveniente? Descuiden, le pedí permiso a mis superiores. A mí quiero municiones. Procura que sean muchas de repuesto. Uno nunca sabe. Están diciendo que podrían ser hasta los extraterrestres. Ponle muchas. Señor Goten, no me imaginaba que tuviera tanta imaginación. ¡Lo digo en serio! No tan nerviosos a los hombres. Supongo que tiene relación con eso. Sí, efectivamente. Una vez que hayan terminado la tarea, quiero que me expliquen su actitud. Se lo agradezco. No, señor Sakaki. ¿Qué cosa podría relacionar con una Navidad de hace 50 años? ¿Y ahora a quién piensa juzgar? No tengo idea. ¿Es verdad? No son pruebas suficientes. No, espera un poco. ¿Cincuenta años? Estamos hablando de 1950. Si mal no recuerdo, creo que fue cuando comenzó la guerra con Corea. ¿La guerra con Corea? Justamente en diciembre, fueron llamados distintos grupos de policías de Japón. Hasta los estadounidenses que radicaban aquí, los obligaron a trabajar por el estado de alerta del país. Sí, creo que fue por esa época. ¿Te tardaste, señor Chigeo? No se preocupe. Hoy reemplazaré al señor Chichi en su puesto. ¿Y qué le sucedió a Chichi? Es un alfeñique. Se equivoca. El capitán lo utilizará en otra tarea. Muchachos, es hora de salir a cumplir nuestro deber. ¿Es usted Mikiyasu Shinji? Sí. ¿Inspector Matsui? Sí. Gusto en conocerlo. ¿No? Usted sabe los problemas que a veces se presentan en el hogar. Por cierto, ¿a qué cede su llamada? ¿En qué puedo ayudarlo? Busco a una persona. Tal vez nos veamos antes de ver el nuevo chino. ¡Muy bien! ¿Comió, Karen? ¿Quién es él? Capitán, quiero avisarle que ha transcurrido el tiempo de espera. ¡Sí, José! ¡Probando! Parece ser que la comunicación por transmisores se ha interrumpido. De ahora en adelante pienso dar instrucciones con este altavoz. Que el escuadrón número dos salga de la fila. El señor Chigeo debe estar alerta vigilando el lugar, mientras que el escuadrón uno atravesará el puente. Es todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me responden los que entendieron? ¡Entendido! 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 ¡Qué extraño! Por fin llegaron los protagonistas. Esta formación no me la esperaba. Es que ya empezó nuestro descanso de noche buena. Necesitamos su ayuda. Aunque apresuremos las investigaciones, dudo que tengan éxito. ¿Cómo pueden darnos esas deducciones si ni siquiera han hecho algo al respecto? ¿Es que no ve? Le digo que esa persona puede que se encuentre en peligro. ¿No lo entiende? Pero no podemos hacer nada. ¿Inspector Matsui trae su arma? ¿Qué? ¿Usted me entiende? Parece ser que estas personas no saben cuándo su vida está en verdadero peligro. ¿Qué? ¿Acaso quiere amenazarnos? ¡Haremos todo lo posible! ¡Es el robot del escuadrón número uno! ¡El señor Gomioca! ¡No está! ¡Vámonos, Ota! ¡Ay, la lucha! ¡¿Por qué nos avisas que te estaba cerca de nosotros?! ¡Rayos, Ota! ¡Apártate de él! ¡No lo dices ahora! ¿No ves lo poderoso que es nuestro enemigo? ¡Te voy a dar una lección! ¡No! ¡Es un Brocken! ¿Qué está haciendo aquí un Pat Labour del oeste de Alemania? ¡Estás arrestado! ¡Noa, regresa! Este enemigo es muy poderoso, no podremos ganarle. La viene acorronada. ¡No te esperas, hay otra máquina detrás de él! ¿Qué demonios significa? ¡No, regresa! ¡No, regresa! ¡No, regresa! ¿Qué ocurre? ¡Imposible! ¿Cómo puede existir un arma que sea capaz de disparar un rayo que ioniza la atmósfera? Aquí tienen, sepan que corrieron con suerte. ¿Qué? Aquí dice que su apellido de soltera era Kamimura. Parece un hombre artístico, ¿no cree? Eso es lo que menos importa ahora. Esta es la dirección que tuvo en Japón antes de mudarse a Hawaii, Tachikawa. Eso no ayuda mucho. En ese lugar hay una base, en Tachikawa. Debe haber algo ahí. Esa noche, también era vísperas de Navidad. ¡No, regresa! ¡No! ¡No, regresa! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Debemos avisarle al Capitán sobre la aparición de ese extraño robot! Pero Kanoka y el señor Ota también fueron capturados. ¡Azuma, qué podemos hacer! El Escuadrón Número 2 se encuentra en grave peligro. Ahora es cuando la nieve caerá en el Telepuerto de Tokio, que se ha convertido en un campo de batalla. ¡El próximo capítulo de Path Labor será emocionante! ¡El blanco está en la mira! ¡Suscríbete al canal!